Aquí en el video, no se ven bien las luces, pero acá pueden así andar. Aquí venimos por La Libre, por la carretera nacional, México-Laredo. En el tramo Sabina Cidalgo-Monterrey. En el hermoso estado de Nuevo León. Ahí se da luz a toda la banda. Muy poquito movimiento, banda. Casi lo que más se ha visto. Lo que más se ve más bien es el transporte refrigerado, el termo. Porque pues obviamente hay que seguir papeando. Hay que seguir alimentándonos y pues por eso el transporte refrigerado sigue... Sigue teniendo el mismo ritmo. Bueno, por lo que he visto acá para este lado, va. Pero me imagino que para todos lados va a ser igual. Aquí venimos subiendo la cuesta de Mamulique, banda. Por La Libre. Las 4.45 de la mañana. Y pues... Acá están andando, ya. Vamos a ver qué hay en Ciánega. En Ciánega Ranch. Unas viajas bien buenas ahí en Ciánega. Unas morretas bien chulas, bien buenas y bien sencillitas. Unas viajas bien chulas, bien buenas y bien buenas. Ay, güey, pues esto no se hace, banda, pero... Pero... Cuando lo hagan, haganlo con un chingo de precaución. Estos pendejos nuevos, ya que ni señas hacen ni nada, le digo. Pónganse verga, morros. No se suba nomás a cagarle a la pinche carretera. Pues bueno. Se acabó el encanto aquí. Se acabó el encanto aquí. Kilómetro 6, 13, avanzando. Bueno, banda. Ya estuvo. Vámonos. Sí. 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 Sí.